Muy bien, bueno, estamos entonces, hoy vamos a emprender la unidad número 3, que es valoración y cuidados de enfermedades de necesidades cardiorrespiratorias, de termoregulación metabólica y accesorias. Es una unidad compleja que nos lleva generalmente dos semanas y un poquito más. Recuerden que hasta la unidad 4 inclusive está en el primer parcial por tomarse, que como ya la misma página les avisó, está planificado y está informado. Algo que quiero compartir con ustedes, voy a bajar a pie de página, como siempre hacemos, donde están a veces los avisos, las novedades. Hoy tempranito, bueno no tempranito, creo que al mediodía les envié, de que ya está disponible para el que lo desee, el módulo formativo de enfermería, que es la parte 1, que contempla las primeras 4 unidades, que son las propias en cuanto contenido del primer parcial que vamos a tener. Entonces, aquella persona que le guste más poder prestarle atención a una lectura física en papel, bueno, se lo puede grabar en un pendrive y llevarlo al centro copiado que ustedes consideren oportuno hacer. ¿Sí? Como acá les puse, tienen la libertad de imprimirlo al módulo donde gusten hacerlo, por cercanía, por tiempos, por costos, eso lo manejan ustedes como estudiantes de educación superior. Cuando estamos en la presencialidad, cosa que ahora todavía no lo estamos pudiendo hacer, yo soy de estar en un centro de copiado de la escuela, una copia matriz de este módulo. Pero estando en la virtualidad, el alumno toma ese compromiso y va donde guste hacerlo. ¿Ok? Así que, si ustedes hacen clic ahí, se lo bajan en PDF y también lo tienen en PDF, el módulo formativo es una mixtura entre lo que teníamos hasta el 2019 y lo nuevo que le agregamos vía plataforma. Así que van a encontrar un cierto aire de familia entre el módulo y lo que está en la plataforma. ¿Sí? No están los videos solamente, pero están los hipervínculos y eventualmente hay algunas imágenes y otras que no. Entonces, todo hace a herramientas de estudio que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta en relación al módulo formativo? No, la verdad que no. ¿No? Ok. No. Bueno. Entonces, es un instrumento optativo el que diga, no, yo leo de la plataforma, escucho las clases, perfecto, no hay ningún problema. Esto lo ponemos como algo más por si hay personas que dicen, mira, a mí me gustaría poder imprimirlo, no entiendo mucho esto de copiar y pegar y armarlo yo, así que bueno, yo te doy una mano y te lo estoy dejando acá en la plataforma. Lo que tiene este módulo formativo son muchas guías de estudio que les puede servir a todos como para prepararse para los exámenes parciales y finales. ¿Sí? Nosotros en educación superior no corregimos las tareas, así que el que hace ese módulo se autoevalúa a partir de buscar las respuestas que es correcta. ¿Sí? No tienen que enviarme a mí y decir, está bien. No. Eso es para la escuela primaria y creo que ya ni siquiera se hace en la secundaria. Mucho menos en la educación superior. Entonces, esas guías que son autoformativas, uno las va completando y busca la respuesta correcta en el texto que estaba sugerido, la lectura o dónde está puesta la respuesta. ¿Sí? Si bien podemos despejar dudas y consultas, eso siempre está habilitado y es muy detenido que ocurra, no se trata de que me envíen a mí fotos y no está bien, está mal, complete bien. No. Porque eso ya el módulo mismo te corrige. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les decía, acá está el recordatorio, con Lisa Simpson, una cara de que se me viene la tormenta, el lunes 27 de septiembre, ¿sí? Esperamos, recuerden que esto es en la escuela, empezamos 13 horas puntuales. ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente que se está organizando sus trabajos, pero bueno, por lo menos el 27 de septiembre, si no es antes que podamos volver a la escuela, que eso se está terminando de evaluar, que nuestro horario es de 13 a 17 y 45, de no llegarse a poder volverse antes, el lunes 27, por ahora, ¿sí? O sí, a las 13, yo entrego el examen escrito a cada alumno, ¿sí? Para que pueda resolverlo. Y tiene tiempo hasta las 15 horas. Así que agendar el lunes 27 como día que tengo que poder saber que tengo que estar en la escuela un ratito antes, para a las 13 estar sentado en el aula que me corresponde y empezar a responder mi examen. Muy bien. Yo a veces insisto mucho en estos anuncios para que todo el tiempo estemos agendándonos de no olvidar ese día tan importante. Muy bien. Vamos a empezar con signos vitales, que más que signos vitales es una integración de contenidos que hacen a la valoración. Cuando yo valoro al paciente, como ayer hablábamos del PAE, además de la observación, la entrevista y el examen físico, y en el examen entran los signos vitales y los exámenes complementarios, bueno, los signos vitales hacen a la valoración integral. Y acá vamos a hablar de todo un poco, no solamente de cuestiones propias de la anatomía y la fisiología aplicadas, sino también de lo propio de los signos vitales, las tecnologías que nos permiten la monitorización y también algunas cuestiones de clínica, que nos van a ayudar a hacer una correlación entre un dato como un signo vital y una situación clínica en particular. La unidad 3 empieza, vamos a empezar con temperatura corporal, pero vamos hoy a empezar con respiración. Vamos a ir de un tema que realmente estamos más familiarizados para luego ir abordando otros que no lo estamos tanto como es el control de la temperatura. No digo que uno no controle la temperatura, sino es que digo que la anatomía y la fisiología y lo que hay que saber de la temperatura generalmente no está tan a flor de piel como si el control de la respiración y la saturación de oxígeno. Así que hoy vamos a empezar por acá. Antes de empezar por aquí, vamos primero a entender lo siguiente. Este video que está acá es viejo, como yo ya les conté, la plataforma se copió en espejo a lo del año pasado y a veces nosotros, como era el alumno por primera vez, entraba a una plataforma porque veníamos de la nada a una plataforma, siempre hacíamos pequeñas introducciones. Cosa que ahora ya no sucede porque todos entramos a una plataforma directamente, no venimos de otro lugar que no sea la plataforma por primera vez. Así que este video ni lo vean porque ya ni me acuerdo qué decía yo ahí. Así que seguramente como estábamos en pleno octubre del año pasado, no, en pleno agosto del año pasado, estábamos bastante mucho más aislados de lo que estábamos ahora y seguramente algún comentario era el siguiente. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de signos vitales, que lo hacemos todo el tiempo, es entender qué significan los signos vitales. ¿Sí? Porque uno dice que controla los signos vitales. Y la pregunta es, ¿y qué significa controlar los signos vitales? Bueno, como dice acá, son signos de vida, es decir, representan funciones fisiológicas y vitales de las personas, donde la alteración de uno de ellos o bien la ausencia de uno de ellos pone en riesgo la vida de la persona. Por eso son considerados vitales. ¿Sí? Entonces, esto miren que es importante porque suelen ser preguntas de un parcial, ¿no? ¿Qué son los signos vitales que usted controla muy periodicamente de sus pacientes? Bueno, significa esto mismo. Son signos que representan funciones fisiológicas y vitales de la persona donde la alteración, ¿sí? O la ausencia, que es peor todavía, de ese signo en particular pone en riesgo la vida del paciente o de la persona. ¿Sí? Son signos vitales y todos estos los vamos a ver. La temperatura corporal, que puede ser monitorizada, fíjese en estos términos que estamos usando y a partir de ahora estaría bueno acopiarlos. Monitorización, ¿sí? Monitorización parece que viene de algo que estoy viendo en una pantalla. No precisamente significa eso. Monitorizar significa tomar control sobre algo y visualizarlo. ¿Sí? No hace falta una pantalla, yo puedo ver el esfingo magnómetro, puedo ver un termómetro, ¿sí? Y eso hace a la monitorización. Por eso vamos a decir, temperatura corporal, monitorización, ¿qué puede ser? Periférica o central. Porque ustedes saben que la temperatura corporal se puede monitorizar de dos maneras. De forma periférica, cuando por ejemplo controlamos la temperatura axilar del paciente y la forma central, ¿dónde? Por ejemplo, ¿cuáles son las formas que ustedes recuerdan de control de la temperatura central? Les pregunto a ustedes. ¿No es a través del hipotálamo, profe? No. ¿Conocón? ¿Dónde ustedes controlan la temperatura corporal? Repto. Axilar. ¿Recto? Bien. ¿Central puede ser? ¿Rectal? ¿Cuál más? Estamos preguntando sitios sitios de monitorización, no centros de control de la termoregulación. Ah, ¿bucal puede ser? Bien. ¿Bucal? Bueno, rectal. ¿Anal también? Es que se dice rectal, no se dice anal. Bueno, Ricardo, es una cinta. ¿Sí? Entonces es rectal. ¿Bucal? ¿Cuál más? Axilar. ¿Anal? No, la axilar. ¿Los oídos? La axilar es periférica, la inguinal es periférica, la apropia es periférica. Oído medio, muy bien. ¿Sí? Que es óptica. El término óptico significa oído. Nos vamos al oído medio. Después, otras formas un poco más complejas, que en esta oportunidad no vamos a ver, porque son de cuidado crítico, es la temperatura esofágica y la cardíaca. Claro. ¿Sí? Pero sí, ahora cuando veamos mañana o la semana que viene, control de la temperatura corporal, la central, vamos a estar atentos entonces a la forma rectal, cómo y cuándo se monitoriza, la temperatura oral o bien la óptica. Y las formas periféricas son aquellas que no abordan las mucosas. Miren este término, dije mucosas. La mucosa es la mucosa de la boca, cuando controla la temperatura bucal, la mucosa rectal, cuando termómetro, avanza esa mucosa. ¿Sí? Entonces, la temperatura central, van a ver que se caracteriza porque aborda, avanza, toca una mucosa. ¿Sí? Las mucosas no están en el exterior del cuerpo, realmente están dentro del cuerpo. ¿Sí? En la boca, en el recto, en el oído medio, no están fuera. Las formas periféricas, sí. La axila, el hueco poplitio, la ingle, ¿sí? Son zonas periféricas porque están expuestas a la temperatura ambiental y no están dentro del cuerpo humano, están por fuera. Vamos a ver la respiración, que es lo que vamos a empezar hoy, la saturación de oxígeno, que vamos a ver un poquito hoy seguramente. Luego, valoración del pulso, tensión arterial, presión arterial, presión venosa central, presión de pulso, tensión arterial media y o presión arterial media, según lo que corresponda, y la valoración del dolor, que también se entiende como un signo vital. Ya que cuando altera, ¿sí? El confort que tiene la persona, el dolor desastabiliza muchos otros signos vitales, además de la percepción del dolor en sí mismo. Entonces, recuerden que el control de los signos vitales es un universo mucho más amplio de los que estamos acostumbrados. Entonces hay que saberse que hay muchos más de los que controlamos y lo más importante es entender la anatomía y la fisiología que está detrás de ese control. No solamente la rutina de controlar y volcar en un registro el valor, sino darle un significado a ese valor. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer a partir de hoy? Muy bien. Obviamente hay muchos otros signos vitales que tienden a ser invasivos, ¿sí? Que en esta oportunidad no lo vamos a ver, sino que, Dios mediante, cuando me vuelvan a tener a mí como profesor de salud materno infantil, el capítulo dedicado a pediatría tiene una unidad de cuidados críticos pediátricos, y ahí vamos a ver muchos más signos vitales que se consideran muy propios de los cuidados intensivos. Habiendo hecho esta introducción y pensar entonces que ya sabemos definir los signos vitales, que sabemos cuáles vamos a ver por rutina, ¿sí? Y que son quizás los menos complejos o que no requieren la invasión, mucho más allá de alguna mucosa o un catéter, como es la determinación de la venosa, la determinación de la presión venosa central, o la presión arterial por un catéter en una arteria radial, eso ya se va a ver más adelante, son los más comunes. Entonces yo bajo, bajo, y vamos a ver, vamos a empezar con el control de la respiración, ¿sí? Hoy periódicamente vamos a hacer algunos descansitos, porque sabemos que estos temas suelen ser bastante abrumadores, ¿sí? Entonces cada 30 minutitos seguramente hacemos un mini recreo para volver a vernos, ¿sí? Porque es un tema que cansa. Control de la respiración y la saturación de oxígeno. Algo que nos vamos a acostumbrar a decir, ¿sí? Es a que yo controlé la respiración a mi paciente. Ya no voy a decir, controlé solamente la frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria es una característica de la respiración. Es una de varias características. Entonces lo que corresponde es decir, controlé la respiración y luego desglosar en las características que estuve monitorizando. Ya vamos a ver de eso. Ayer algo habíamos empezado a hablar de la respiración y yo les conté que la respiración es un proceso que tiene dos etapas y tres momentos, ¿sí? Entonces, la respiración se entiende como un proceso donde se intercambia, o hay un intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el cuerpo humano. Que tiene dos etapas, o dos momentos importantes. Uno que se llama respiración externa y otro respiración interna. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos más o menos? Entonces, tenemos un momento respiración externa y otro interna. El interno también se llama celular y a partir de esos dos grandes momentos hay como tres etapas, ¿sí? Una dedicada a la ventilación, otro a la difusión gaseosa, que son propios de la respiración externa, y la perfusión gaseosa que se corresponde con la respiración interna. Entonces, imaginando que tenemos un pizarrón con las canchas que todos tenemos en usarlos o darlos, pondríamos respiración, proceso que permite el intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el cuerpo humano. ¿Sí? Dos flechas. Respiración externa, respiración interna. ¿Sí? La interna abajo le ponen entre paréntesis o celular. Y luego de respiración externa, otra dos flechitas, ventilación y difusión gaseosa, y donde decía respiración interna, una flechita que diga perfusión gaseosa. ¿Sí? Es como para que ustedes también se vayan armando un esquema para luego poder, cuando lean esto, para estudiar para el parcial, también tengan una forma más esquemática de la oración. Pero bien, antes de entrar en qué es ventilación, difusión y perfusión, que son fenómenos físico-químicos, en la respiración en este caso, tenemos que entender que la respiración no es algo que la podamos controlar nosotros, sino que tiene cierto automatismo a partir de que el sistema nervioso central se hace cargo de que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, acá hay un corte sagital, ¿sí? Hay un corte sagital de la masa encefálica y el tronco del encéfalo, ¿sí? Esto se llama tronco del encéfalo, ya dentro de un poquito en ciencias biológicas van a empezar a ver sistema nervioso. Seguramente empezarán con células. Por ejemplo, ¿qué vieron el jueves pasado? No, el miércoles, que tuvieron biológicas. Mediterno, los átomos, sí, la materia, sí, pH, sí, están en físico-química. Bueno, entonces, esto ya lo van a ver más adelante, pero bueno, es una superposición eventualmente que no pasa nada, porque ya les digo, no hay, no vamos a tener diferencias con ciencias biológicas. Por ahora el cuerpo humano no está cambiando demasiado. Entonces, haciendo un corte sagital de lo que es la masa cerebral y el tronco del encéfalo, mirá que todo esto está en tu boda cráneana, ¿eh? No es que el tronco del encéfalo lo tenés en la columna cervical. No, en la columna cervical está la columna cervical, ¿sí? Espero que me voy a fijar a ver si hay alguien. Aguárdenme un segundito, como están llamando un mensaje de algunos alumnos. ¿Qué? La gente nueva. ¿Hay un compañero? Yo, por favor. De apellido Toconaz, profesor. ¿Eh? Un compañero que se integró, que nos pidió que lo integráramos, estaba en otro grupo de Lugano, pero se integró en el grupo de WhatsApp. No sé si entró también. No sé, no, ese no lo tengo. No, acá es una alumna. Guárdame en un segundito. Sí, sí. No, acá es una alumna. Guárdame en un segundito. Bien, listo, ya está. Nos estaba respondiendo a una alumna que es nueva, que me decía, ¿dónde estoy? ¿dónde me encuentran? Y bueno, estaba explicando dónde estamos. Bueno, entonces, haciendo este cortesagital, en el tronco del encéfalo, en el tronco del encéfalo tenemos el famoso, tenemos la protuberancia, que a veces le decimos protuberancia anular, y por debajo el bulborraquídeo. Pues son dos órganos, ¿sí? Igual que el mesencéfalo. Son tres, bueno, acá tenemos cuatro órganos totales, mesencéfalo, protuberancia, bulborraquídeo y mediorfinal. Yo ahora le quiero prestar toda la atención a la protuberancia al bulborraquídeo. Que son dos órganos que están en el tronco del encéfalo. Anoten esto, porque mirá que acá no está escrito tronco del encéfalo. Y puede pasar que mañana te digan, o te pregunten, ¿dónde está la protuberancia anular y el bulborraquídeo? Bueno, está en la protuberancia, no está en la médula espinal, no está en el encéfalo, no está en la masa cerebral. Está en el tronco del encéfalo. Entonces, en estos dos órganos, hay células que están distribuidas en esos dos órganos y forman todas ellas el centro respiratorio, ¿sí? El centro respiratorio no es un lugar puntual, ¿sí? Yo digo, acá, ahí en ese puntito está el centro respiratorio, ¿no? Son células que se han especializado y que forman parte del centro respiratorio y que están distribuidas en la protuberancia y en el bulborraquídeo. ¿Sí? Entonces, como ven acá los dibujitos, hay muchas que están distribuidas, pero siempre en estos dos órganos, protuberancia anular y bulborraquídeo. El centro respiratorio son, se dice así, ¿no? Son células quimiorreceptoras. El término quimio significa que está atento a la química de la sangre, ¿sí? ¿Y de qué sangre? De la sangre arterial. Entonces, las células del centro respiratorio son células que se llaman quimiorreceptoras. Están todo el tiempo capturando la tensión, o prestando la tensión a la sangre arterial que le circula por su alrededor. Y el centro respiratorio, estas células, siempre están atentas a dos variables importantes de la sangre, ¿sí? ¿Qué es? Anoten esto, ¿eh? Porque miren que esto siempre es pregunta de parcial. Al pH de la sangre, ¿sí? Y a la concentración de PCO2, ¿sí? Entonces, anoten. Las dos variables a las cuales las células quimiorreceptoras del centro respiratorio están muy atentas, es al pH de la sangre y a la PCO2, o presión de dióxido de carbono. Esas dos variables son las que las células están todo el tiempo valorando y son a su vez las que generan la activación del centro respiratorio, ¿sí? Son muy importantes. Tanto el pH de la sangre, como también cierta concentración de presión de dióxido de carbono. Ahora esto suena muy abstracto, pero vamos a ver, seguramente la semana que viene, o mañana, no sé, quizás cuando si toquemos el tema, y lo vamos a ver, gasometría arterial, vas a ver que vamos a hablar de pH y de presión de dióxido de carbono. Ahora, yo necesito que vos recuerdes que estas células quimiorreceptoras capturan todo el tiempo la concentración de PCO2 y cuán ácido o alcalino está el pH en la sangre, ¿sí? Ustedes ayer me contaron que la semana pasada vieron el término pH, ¿lo vieron y se terminó? Sí, sí, el pH. ¿Y qué recuerdan de cómo se definía pH? ¿Se acuerdan cómo habían definido pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Esa es una clásica definición de lo que es el pH. Es un resultado negativo del logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Esos pH. Y no tiene unidad de medición. Van a ver qué van a decir. Tiene un pH de 7,35. Tiene un pH de 7,40. No tiene algo por detrás para decir mil equivalentes litros, mil litros mercurio, centímetros de agua. No. Se dice así. El número y nada más. Que generalmente está expresado en números con fracción. 7,30, 7,40, 7,41. ¿Sí? Muy bien. Estamos hasta acá. ¿Se va entendiendo un poco el tema? Es complejo, pero quiero por lo menos que me digan sí, más o menos vamos entendiendo. Sí, más o menos. Ahí estamos. Ok. Igual recuerden que hay un momento donde hay que sentarse, que no hay mucha ciencia que cola en la silla, tranquilidad, leer, escuchar, tomar apuntes, hacer resúmenes. Es la única, ¿eh? No hay mucha tecnología que permita estudiar de otra manera. El centro respiratorio, ya definíamos como células quimiorreceptoras, que están atentadas a dos variables, el pH y la PCO2, tiene áreas diferentes. ¿Sí? Esas células, cada una está especializada en algo diferente. Son varias células que tienen funciones diferentes. Hay células que se encargan de la inspiración, otras de la expiración, del ciclo respiratorio, otras de la ritmicidad de cómo respiro. ¿Sí? Ya dentro de un poquito vamos a hablar de términos como hipoventilación, hiperventilación, ¿sí? Taquipnea, bradipnea. Bueno, para que eso suceda, hay células que se encargan de generar un ritmo con el cual respiramos. Luego está el área neumotáxica. El área neumotáxica se encarga de ponerle un límite a cuánto yo inspiro. Ese límite de cuánto es mi capacidad de inspirarlo pauta el área neumotáxica. Y el área aopsnística, aopsnística, que viene de apnea, ya vamos a ver más adelante ese término, es el que controla los momentos para inspirar y expirar pausa. Inspirar, expirar, pausa. ¿Sí? Muy bien. Así que como ven, el centro respiratorio tiene diferentes áreas a partir de todas estas celulitas que distribuidas entre la protuberancia, el bulborraquidio. ¿Que estaban dónde? La protuberancia al bulborraquidio. ¿En qué parte están? ¿Qué se llama? ¿Están en el cerebro? No. En el tronco del encéfalo. Muy bien, en el tronco del encéfalo. Por eso van a escuchar que un paciente que sufre un politraumatismo y una lesión en el tronco del encéfalo, la posibilidad que deje de respirar espontáneamente es mucha chance. ¿Sí? Entonces por eso uno siempre tiene mucho miedo del paciente que ha sufrido un traumatismo cráneo-encefálico cuando el informe de la tomografía axial computada, TAC, dice que hay lesión en el tronco del encéfalo, ojo porque ese paciente te puede dejar de respirar si ya no es que ya lo dejo de hacer. ¿Sí? Muy bien. Ahora que ya entendemos un poco quién controla la respiración, porque la respiración es automática, nadie está pensando, tengo que respirar, tengo que inspirar, tengo que hacer pausa. Es verdad que hay ejercicios de respiración consciente donde uno medita, respira de una manera, pausa, respira de otra manera, pero es como que está en piloto automático. La mayor cantidad de las veces. La respiración, yo puedo hacerla muy subjetiva, es decir, puedo yo imitar patrones respiratorios, por eso los términos como disnea no es solamente a lo que el paciente me refiere. ¿Sí? Cuando el paciente refiere disnea, ustedes, ¿qué están queriendo, qué están sabiendo? Si el paciente le dice, enfermera, tengo disnea. ¿Qué está diciendo ese paciente? Disicultad para respirar. Bien. Pero yo te puedo estar mintiendo, porque yo te puedo decir, me falta el aire. Y vos te das vuelta y yo te miro así. Entonces, hay mucha subjetividad. Lo que vamos a aprender es a entender la subjetividad y a buscar cuestiones objetivas para poder definir que el paciente realmente tiene disnea. ¿Sí? Porque si no, yo puedo hacer una obra de teatro de la disnea y vos estar corriendo por todas las paredes. Y yo solamente imitando la disnea. Entonces, vamos a hablar. ¿Cómo? No digo que es cierto porque pasa, sí, sí. Claro. Además, no es que el paciente lo quiera hacer, sino que él teme por su vida. Entonces, a veces, lo que siente lo expresa de una manera y uno quizás le pone la etiqueta diagnóstica de disnea y no es tal. O sea, después vamos a ver qué otras cuestiones tomamos en cuenta para poder decir tiene disnea el paciente y no tiene otra cosa. Entonces, ahora que ya sabemos que la respiración está controlada por un centro respiratorio, en el sistema nervioso central sabemos dónde, cómo y cómo lo logra, con qué variables y todo eso, pasamos a los términos que decíamos que son importantes conocer. ¿Sí? Ya hablo de ventilación y nos vamos al primer recreo. El término ventilación decíamos cuando yo les dije bueno, si armamos una especie de cuadrito con flechas, ¿sí? La ventilación se corresponde con la respiración extrema. ¿Sí? La ventilación solamente es la movilización de una columna de gas a través de las vías aéreas superior e inferior. ¿Sí? Que es un desplazamiento de gases que se producen con cada ciclo respiratorio. Un ciclo respiratorio es inspirar y expirar. Nada más. ¿Sí? Pero el término ventilación, recuérdenlo, cuando yo digo mi paciente está ventilando espontáneamente, lo único que estoy diciendo, no es poco, pero lo único que estoy diciendo es que mi paciente cada vez que inspira y expira ciclo respiratorio, está desplazando una columna de gases por su vía aérea superior e inferior. Algo que no está acá, pero lo voy a mostrar, ¿sí? Denme un segundito, porque esto de vía aérea superior e inferior, es importante que ustedes tengan una noción de la vía aérea alta y baja. Entonces, me voy a mi materia de la mañana, denme un minutito, acá está, aguarda un segundito, un segundo, desactivar, vamos a la mañana, que estoy dando patología respiratoria en pediatría y acá estamos. Bien. ¿Vemos acá esto? ¿Estamos viendo lo que estoy mostrando ahora que dice vía aérea baja y alta? Sí. Bien. Esta imagen lo que te permite a vos, ¿qué acabo de decir yo? Que la ventilación es un proceso de movilización de una columna de gases en la vía aérea alta y baja con cada ciclo respiratorio. Miren que la ventilación es eso y no es otra cosa. Cuando te pidan de fina ventilación tenés que hablar de eso, no podés decir es cuando el paciente respira. No, porque la respiración es un combo y en ese combo está la ventilación. Es importante reconocer la vía aérea. La vía aérea se divide en dos. Alta y baja, extratorácica e intratorácica. Vamos primero por lo que es bajo y alto. La mayoría de los autores, porque pueden encontrar una diferencia, la mayoría de los autores y nosotros hemos decidido unificar el criterio en estos autores, dicen que la vía aérea alta es ni cavidad nasal, la faringe y la laringe. ¿Sí? Entonces, todo esto es vía aérea alta que participa de la vía aérea extratorácica porque está fuera del tórax. Una porción de la tráquea participa de la vía extratorácica. Debajo de la laringe este pedacito de tráquea está fuera del tórax. Por eso se dice que la tráquea a pesar de ser una vía aérea baja tiene una porción alta. ¿Y la glotis? ¿Eh? La glotis es un órgano. Estos son órganos de la vía aérea. ¿Sí? La glotis es un mecanismo valvular. Entonces, la tráquea a pesar de ser un órgano de la vía aérea baja tiene un trayecto extratorácico inmediatamente debajo de la laringe y luego intratorácico. Lo importante de esto es también poder definir el origen de los problemas. Si yo, por ejemplo, te digo Diego tiene faringitis. Les pregunto a ustedes ¿el problema está en la vía aérea alta o baja? Alta. Muy bien. Diego tiene laringitis. ¿El problema está en la vía aérea alta o baja? Alta. Alta. Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, el oído medio es considerado parte de la vía aérea alta. Pero no porque respires por los oídos. ¿Sí? Sino porque el... Vamos a centrar con la persona. Sino porque la trompa de eustaquio conecta la faringe con el oído medio. Esto ya lo van a ver más en la anatomía y fisiología. Pero yo necesito adentrarme para explicar esto. Una otitis media aguda. ¿Escucharon ese término alguna vez? Quizás que tienen niños otitis media aguda. Sí, sí. OMA. Le decimos OMA para agilizar la redacción de un informe. La otitis media aguda que se da mucho en la infancia como la trompa de eustaquio comunica la faringe con el oído medio por eso hay muchos niños que te dicen mamá me duele la garganta te dicen así y al otro día le duelen también los oídos tienen otitis porque los gérmenes pasan de un lugar al otro. Entonces la otitis media aguda se considera una infección por ejemplo de la vía aérea alta. Pero no porque respiras sino por la vecindad porque son muy vecinos uno del otro. También por ejemplo las adenoides que son glándulas linfáticas cuando inflaman comprometen la vía aérea alta. Si tengo una adenoiditis tengo un compromiso vía aérea alta. Si tengo rinitis ¿tengo alta o baja? Alta. Alta. Muy bien. Tengo un paciente que tenía una traquestomía y ahora lamentablemente quedó una traqueitis. Recuerden que el sufijo es decir cómo terminan las palabras itis significa inflamación. Laringitis faringitis traqueitis proceso inflamatorio de la tráquea. Yo te pregunto ¿es vía aérea alta o baja? Baja. Baja. Muy bien. Y seguramente de la vía aérea extratorácica. Es baja pero con porción extratorácica porque la traqueostomía está fuera del tórax. ¿Sí? Esa porción de la tráquea no es torácica. Si no, saldría de acá la traqueostomía. La tráquea luego se bifurca se bifurca se divide en dos bronquios que se llaman fuentes bronquios fuentes. Tenés el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Si vos vinías por la tráquea el bronquio fuente derecho es el más grandote y casi está rectilíneo a la tráquea. Yo vengo por la tráquea y de repente hacia la derecha aparece el bronquio fuente derecho que es grande y generoso. En cambio el bronquio fuente izquierdo ¡plum! Apareció así abruptamente a la izquierda. ¿Sí? Por eso esto explica que cuando uno bronquio aspira ¿qué significa bronquio aspirar? Pregunto por si acaso. Que entra alimento en los pulmones o agua en los pulmones Perfecto la broncoaspiración es cuando un cuerpo extraño avanza sobre la vía aérea ¿sí? Alta y baja que es el que a mí me preocupa principalmente Entonces la broncoaspiración es cuando un cuerpo extraño que puede ser sólido o líquido se aloja en los bronquios fuentes empezando por los fuentes Obviamente ya la laringe es un problema la tráque es un problema ¿sí? Recuerden que la laringe es la porción más estrecha de la vía aérea así que todos los cuerpos extraños que quieran broncoaspirarse encuentran el primer stop en la laringe que es lo que genera mucha asfixia y es lo que siempre la maniobra de ¿cómo se llama esa maniobra para desostruir la vía aérea alta? Hemlich Muy bien la maniobra de Hemlich lo único que puede hacer es que un cuerpo extraño que quiera alojarse en la laringe sea espectorado ¿sí? En cambio si ya avanzó a la tráquea difícilmente podrá salirse entonces venía que la mayoría de nuestros episodios de broncoaspiración en un paciente de sus propios de sus propios la saliva un hemesis avanzan rápidamente al bronquio fuente derecho porque como les dije la tráquea viene y rápidamente encuentra al bronquio derecho como una autopista en cambio el bronquio fuente izquierdo está tomando a la izquierda rápidamente no lo ve ¿sí? por eso la mayoría de nuestros episodios de broncoaspiración ocurren expensas de que ese cuerpo extraño toma el bronquio fuente derecho cuando el bronquio fuente entra al pulmón nosotros decimos parénchima pulmonar ¿sí? se divide en bronquios lobares bronquios lobares porque recuerden que los pulmones esto ya lo van a ver en anatomía a ver si encuentro una imagen tiene lóbulos ¿sí? cualquier cosa tiene lóbulos ¿sí? tenemos vamos acá a poner la imagen ¿sí? tenemos el pulmón derecho tiene ¿cuántos lóbulos? 1 2 3 lóbulos ¿sí? y el izquierdo tiene 2 1 y 2 ¿sí? acá aparecen muchos más pero bueno recuerden entonces acá están creo más más colegios ¿ves? 1 2 y 3 1 y 2 ¿sí? entonces el pulmón derecho se dice que es el más importante porque es el que tiene mayor capacidad ventilatoria en cambio en cambio el izquierdo es un poquitito más pequeño porque ¿quién se aloja acá entre ambos pulmones y le quitó el lugar embriológicamente al pulmón izquierdo? ¿quién está acá en el medio? muy bien el miocardio decimos nosotros ¿ven? acá como se ve en la imagen que el miocardio ¿sí? le quitó bastante lugar al pulmón izquierdo por eso el pulmón izquierdo es mucho más pequeñito que el pulmón derecho el pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo tiene dos cuando entra el bronquio al pulmón se empieza a dividir en el derecho se divide en tres ramas bronquio lobar superior bronquio lobar medio bronquio lobar inferior y del lado izquierdo el bronquio entra y divide en dos bronquio lobar superior bronquio lobar inferior ¿estamos hasta ahí? sí muy bien luego de los bronquios lobares estos veanlo como ramitas de un árbol como está acá ¿sí? sigue los siguientes nombres los siguientes nombres después de bronquio lobar tenés bronquio segmentario bronquio segmentario luego tenemos los bronquios los terminales y por último y por último los bronquios respiratorios los bronquios se llaman respiratorios porque ya entraron en la intimidad de los sacos alveolares ¿sí? ya entraron en la intimidad de los sacos alveolares otros ejemplos si yo tengo un paciente con bronquitis crónica el problema ¿es vía aérea alta o baja? baja baja muy bien y si yo tengo un paciente con neumonía la neumonía es un problema del parínquima pulmonar pero tarde o temprano ¿sí? va a afectar a la vía aérea baja entonces la neumonía se la entiende como una infección de la vía aérea baja porque compromete a los pulmones después tarde o temprano impacta sobre la vía aérea baja por ejemplo provocando la osculación de ruidos agregados anormales patológicos como los crepitantes ya lo vamos a ver en otro poquito ¿sí? y la oscultación de ruidos también que suponen que hay una estrechez de la vía aérea pequeña o terminal ¿cómo se llama ese ruido que suena cuando uno oye suena con los labios? sibilancia muy bien la sibilancia la sibilancia que vamos a ver que es a expensas de la estrechez de la vía aérea pequeña decimos nosotros muy bien habiendo entonces visto un poco la vía aérea alta y baja podemos entender esta definición que la ventilación se define como la movilización de una columna gaseosa a través de las vías aéreas superiores e inferiores ¿sí? mirá que todo esto es importante porque a mí me encantan los exámenes hacerte dibujar quizás alguien te diga dibuje así simple la vía aérea alta y baja y qué parte la componen ¿sí? dibujar a mí me encanta usar el pizarrón yo no uso powerpoint en la escuela todo es pizarrón pizarrón todo el tiempo y marcadores porque es una manera también de recordar siempre aquello que se aprende ¿sí? una imagen uno la ve diez veces pero una vez que te sentás a dibujarlo se memoriza mucho mejor muy bien entonces el proceso ventilatorio es solamente este desplazamiento de gases que ocurre con cada ciclo respiratorio inspiración y expiración y recuerden algo muy pero muy importante ¿qué recubre a los pulmones? hay unas membranas que recubren ¿cómo se llama? la pleura muy bien y tenemos dos pleuras la que toca el paréntema pulmonar y la que tiene más contacto con la pared torácica eso tiene un nombre la que toca los pulmones se llama pleura visceral anoten esto pleura visceral porque no está escrita en la plataforma en el módulo tampoco porque nuestras clases son presenciales yo te tengo que explicar esto y vos tenés que tomar apunte pleura visceral es la que toca o entra en contacto con el paréntema pulmonar y pleura parietal es la que toma contacto con la pared torácica entre ambas pleuras hay una virtualidad de muy poco líquido y casi nada lo que permite que el paciente inspire y expire sin provocar roces entre una pleura y la otra pero sí lo que permite esas pleuras es guardar una presión y es una presión que se llama negativa ¿sí? entonces la función que tienen las pleuras ambas es mantener y sostener persistentemente una presión negativa esa presión negativa es negativa en relación a la presión del ambiente y es lo que a vos te permite inspirar y expirar ¿sí? para que el aire entre los pulmones se tienen que contraer haciendo una presión negativa para que el aire se desplace hacia adentro porque si tuviéramos la misma presión el aire no entraría nunca en cambio si yo contraigo los pulmones con una presión negativa el aire ambiental encuentra que acá dentro hay menos presión entonces tiende a entrar y lo mismo para salir entonces recuerden esto es muy importante la presión generada entre las pleuras intrapleural es negativa y es lo que genera la capacidad torácica de poder inspirar y expirar ¿sí? siempre la presión es negativa puede ser menos cuando inspiro y un poquito más cuando expiro pero siempre negativa ¿por qué es importante esto? porque hay pacientes que sufren lesiones pleurales y pierden la capacidad de presión negativa entonces les cuesta respirar por ejemplo a algunos se les ocurre como se llaman algunos eventos de esos que perjudican la salud de las pleuras ¿neumotórax? muy bien el neumotórax que es la entrada de aire del exterior a la cavidad pleural le quita presión negativa y el paciente te dice le cuesta respirar y claro te estás quedando sin presión negativa porque entra aire afuera si entra sangre ¿cómo se llama? hemotórax hemotórax muy bien hemotórax perfecto después nosotros vamos a tocar un chiquitín el derrame pleural que ocurre cuando tengo una neumonía y no es sangre que entró de afuera o de adentro sino es un exudado es decir es un producto plasmático que se filtra por el pulmón y dice ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿y dónde va? a las pleuras ¿sí? porque encuentra un espacio vacío y lo ocupa y el derrame pleural también hace perder presión y al paciente le cuesta respirar y para irnos a recreo ¿qué le van a poner a ese paciente? un drenaje pleural sellado bajo eso nos permite ya adelantarnos y decir cuando ustedes ven un paciente con un drenaje pleural recordá ¿cuál es la misión del drenaje pleural? recuperar o mantener la presión negativa intrapleural del paciente ¿ves? cómo se une la tecnología de un frasco vitubulado con la fisiología de las pleuras muy bien vamos a ir un pequeño impas dejo de presentar detengo la grabación